Hola, pefóbicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Hoy nos acompaña José. ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Pues bien, estamos bien aquí. Presentando el juego. Y también tenemos a Servando. Hola, ¿qué tal? GenX Games, editor. Y queríamos empezar hablando un poco de la temática. Háblanos un poquito del tema del juego, por favor. Pues tibetana está profundamente inspirado en el budismo tibetano, de ahí su nombre. Una rama original y previa a estas versiones más modernas de la religión, en la que tenemos deidades, tenemos demonios que explican de alguna manera las fuerzas de la naturaleza, como las tormentas y el caos y las cosas que pasan y no sabemos muy bien por qué, de alguna manera son la fuente también original de los yokais japoneses, que son como más conocidos, ¿no? Y es esa temática traída y actualizada para el mundo de los juegos de mesa. Un juego de mesa, además de dos jugadores uno contra otro. Y bueno, después de conocer la temática, vamos a conocer un poquito cómo se juega. Así que vamos a ello. Guay, pues efectivamente, es un juego de estrategia abstracta para dos jugadores de la familia del ajedrez, en el que controlamos una facción y nuestro objetivo es completar la construcción de tres pagodas antes que el oponente, tres pagodas de cinco pisos. Entonces tenemos estas piezas pequeñas que se pueden apilar y con ellas las podemos ir colocando en los agujeros donde correspondan. Tenemos dos piezas que son las sacerdotisas y los guardianes y cada una de ellas cumple varias funciones en el juego. Las sacerdotisas son capaces de extraer la energía de los territorios que luego se utiliza para convertirla en pisos de pagoda. Y por otro lado tenemos los guardianes que se encargan de ejercer presión de tal manera que sus sacerdotisas puedan controlar, puedan trabajar cómodamente y que las sacerdotisas enemigas pues tengan problemas realizando estas acciones. Entendido. La gracia es que como hemos llegado a esta tierra mística del Himalaya y estamos extrayendo energía pues a las deidades que existían ahí previamente no les parece tan bien esto que estamos haciendo. Entonces cada vez que se extrae energía y se coloca en la reserva pues este contador va aumentando. Llega un momento cada vez que se completan en estas vueltas que las deidades se excitan demasiado y hay que resolver esa tensión lanzando el dado y ¡uy va! Destrucción. Sí, todo completa. Absolutamente destructivo. Lanzando el dado saldrá una deidad al azar que en este caso ha salido Heruc y podremos elegir colocarlo en cualquier territorio no protegido por una pagoda porque como veis ocupa ese mismo lugar y a partir de ese momento las reglas en ese territorio concreto se alteran un poquito. Cada una de las deidades pues tiene un efecto distinto. Tiene un efecto, ahora las conocemos. Vamos a ver cómo se juega, ya sabemos cómo se gana, pero vamos a ver cómo va cada turno y lo que podemos hacer en el tablero y cómo lo vamos llenando, entiendo, ¿no? Claro. Cada facción en su turno puede hacer hasta tres acciones y las acciones son bastante intuitivas. Moverse a un territorio adyacente, entrenar nuevas figuras que es meterlas dentro del mapa de juego o realizar la propia acción de construir, que tal vez sea pues la más interesante de explicar. La fuerza de las sacerdotisas es que entre ellas pueden realizar conexiones, pueden realizar puentes de energía. De tal manera que si yo recojo energía en este territorio se puede canalizar y construir un piso de pagoda en este piso. Vale. Tenemos unos elementos que son los portales, que nos generan adyacencia en territorios extremos, de tal manera que si yo cojo esta energía de aquí puedo atravesar el portal y de nuevo utilizarla para construir otro piso en esta pagoda. Y así pues hasta que vamos completando. Como decía, cada vez que hacemos esta acción el dado va aumentando y en ciertos momentos pues se fuerza la acción de invocar demonio. Y simplemente por otro lado los guardianes a la hora de extraer energía las sacerdotisas siempre cuentan el número de guardianes que tienen cerca. Si hay más guardianes enemigos que aliados no pueden trabajar. Por eso también hay un juego de gestión de la presión en el mapa de juego, ya que si de repente tienes aquí muchísima fuerza defensiva, pues por el otro lado ofensivamente el adversario puede acelerarse y puede... Vale. O sea, las sacerdotisas como si estuvieran conectadas las que están de forma adyacente. Sí. Entiendo. Y es la forma de conseguir poner la energía en sitios más lejanos, ¿no? Y luego esto es sobre todo para estorbar al rival, entiendo. A la hora de mover elegimos qué pieza mover o hay algún tipo de restricción o cómo funciona el movimiento. En tu turno eliges entre esas tres acciones mover y mover, entrenar, entrenar, mover y construir. Al respecto de la de mover solo hay una restricción muy básica que es que en tibetana nunca hay piezas de distinto color en el mismo territorio. No puede haber facciones contrarias. Es un juego que tiene bastantes componentes estratégicos pero la presión... Nunca hay combate directo. Es una cuestión de siempre ir gestionando la presión y de alguna manera sí que puedes expulsar en algunos casos al enemigo a su reserva de vuelta pero si no suceden esos empujes o esas acciones de despejar, pues tú no puedes entrar en la misma... ¿Cómo se haría para saberlo? Para llegar a expulsar a un... Pues si hay una sacerdotisa o si hay una figura de una facción sola y abandonada, siempre que la presión que sufre es más que el doble de figuras que hay en ese territorio, puedes hacer la acción de despejar. Es decir, si hay una, pues más de dos guardianes enemigos la pueden presionar. Si hubiese dos figuras, pues necesitaría una presión que sume hasta cinco. Y en el caso de tres, pues una presión que sume hasta siete. En ese caso, si cumples esa condición, pues las figuras se devuelven a la reserva y tú puedes entrar dentro para reclamar el territorio y la energía en ese territorio. Al final en este juego, el elemento limitante y el elemento valioso es la energía porque no se va añadiendo a lo largo de la partida. Se empieza con un setup inicial que es variable y esta es una propuesta que hacemos pues para las primeras partidas, pero tan pronto como te familiarizas, pues puedes decidir diseños distintos, más alargados, siempre siguiendo unas reglas de colocación de energía y esa energía es la que es. Entonces, a medida que avanza el juego, efectivamente esos pequeños reductos de energía en los que queda todavía recurso que extraer para intentar conseguir completar esa última pagoda, se va volviendo, pues ahí el interés va virando hacia... Claro, vamos peleando por los pocos recursos al final que tenemos porque además se van convirtiendo en pisos de pagoda, así que cada vez va siendo menos y nosotros podemos empezar pagoda en cualquier zona, ¿no? O sea que al final podemos empezar incluso varias para intentar llegar a nuestro objetivo, que sería solo con una, pero sí que podemos ir como en varias, entiendo, ¿no? Justo. Hay gente que prefiere empezar una pagoda y completarla, hay gente que prefiere extenderse y reclamar más territorio, que luego es más difícil de defender. Efectivamente. Vale. Y el detalle que nos quedaba es que esta energía que vamos recopilando tiene un segundo uso, que es para realizar unas acciones especiales que tiene que ver con la interacción de los portales, puedes cambiarlos de sitio para de repente cambiar la yacencia de la partida, excitar a demonios que ya estén en el mapa o incluso... me estoy dejando algo... ah, incluso acelerar la invocación de los demonios para que haya más y generar más caos dentro de la partida. Vale, pues vamos un poco con ese caos, ya sabemos las acciones que puedes hacer, cómo nos vamos extendiendo, moviendo y demás. Vamos a ver qué pueden hacer esos demonios, que yo creo que es una de las partes más chulas, ¿no? Que nos añaden esa regla especial. A ver cuáles tenemos por ahí. Pues para esta partida, en este juego encontramos a Mahakal, que es nuestro protagonista de la carátula del juego, y es el que esta deidad es la deidad ocupante. Donde quiera que esté, ocupa todo ese espacio e impide el paso de figuras aliadas o enemigas en cualquier momento. Vale. Una cosa interesante de las deidades es que si tú volvieses a invocar una deidad y aparece otra vez Mahakal, aparecería en su efecto potenciado. Todas tienen un efecto agitado que le decimos al nivel 2, en el que tiene un efecto adicional. En este caso, Mahakal no solo está ocupando su territorio, sino que está anulando un hueco en cada uno de los territorios adyacentes. Vale. Y de hecho, hay un tercer nivel, de nuevo, en todas las deidades, que es un efecto explosivo. En el caso de Mahakal es un efecto bastante disruptivo que consiste que esta loseta desaparece del juego. Se retira completamente con todo lo que hubiese, es como que ha absorbido tanto que ha generado un pequeño agujero negro y ha desaparecido ese territorio. ¿Cuál más? De forma equivalente, todas tienen 3 niveles, pero son bastante temáticas. Kurukuya es el cambiante, la deidad cambiante, y se transforma en una figura más de la loseta de la facción que está controlando esa loseta. Pues en este caso, esta sirve como un guardián más de la facción negra. En nivel 2, funciona como una guardián y como una sacerdotisa. Vale. Chitipati representa la enfermedad, representa la muerte y una plaga que pudiese suceder. Entonces, en el territorio en el que está, al final de cada turno, las figuras que estuviesen en ese territorio se retiran de la partida, se vuelven a la reserva, efectivamente, porque han caído, han perecido por la enfermedad. Y su efecto potenciado es más o menos equivalente. Luego tenemos a Heruik, que es el aterrador de sacerdotisas. Esta figura genera interacciones bastante interesantes, ya que cualquier sacerdotisa que esté cerca de Heruik no puede actuar, no puede servir ni como parte del canal, ni absorber energía, solo puede huir, desfavorida. O sea, solo tiene activada la acción Movers. En el nivel 2, las aterroriza tanto que las vuelve de la facción contraria. De tal manera que si colocas estratégicamente Heruik en un lugar concreto, puedes utilizar una sacerdotisa enemiga para extraer esos trozos de energías que te podían faltar. Y finalmente tenemos a Kuberan, el duende veloz, o el viento, sería el atributo del viento, y hace que las figuras puedan moverse más deprisa por el territorio. Una acción de mover generalmente solo es un movimiento, pero cuando Kuberan está en un territorio, puedes mover hasta dos con la misma opción. Vale, yo creo que ha quedado claro la explicación. Al final es un juego abstracto, que sobre todo la idea es jugarlo, es como más se puede disfrutar, pero nos ha quedado claro un poco cómo es. Vamos a hablar un poco también de lo que es la producción y eso, por eso tenemos también observando, porque esto que estamos viendo todavía es un prototipo, es la idea que traiga las miniaturas y tal, pero todo esto que estamos viendo todavía está un poco en proceso. Sí, absolutamente. Es más o menos la idea del producto final, pero hay muchos componentes que probablemente serán diferentes, aunque las esculturas son las mismas, pero quizás los tamaños no sean exactamente los mismos. También una de las ideas del Kickstarter es que los demonios lleguen a tener distintos pledge, sean figuras individuales y diferenciadas por algo más que el estandarte. Y en general, pues también mejorar un poco la calidad de algunos componentes, como las cartas, etcétera. Y bueno, es nuestra primera experiencia con la producción de un tipo de juego que pensamos que tiene una categoría estética muy especial. Y por eso vamos a mecenazgo, porque de alguna manera es probar, creemos que es muy atractivo para que la gente se entusiasme y realmente colabore y nos ayude en la consecución de un juego que tiene ahora mismo 63 miniaturas, 63 esculturas y queremos que salga al mercado en el Kickstarter. Estará en unos 49,95 será el precio objetivo. Y claro, en las condiciones, digamos, normales del mercado, sacando el juego para venderlo en tienda directamente, pues probablemente se nos iría a 60, 65 euros por el gasto de producción. Entonces, queremos que el juego sea lo más atractivo posible, respetando además, nos encanta un poco todo el tema del folclore y la mitología tibetana, como se ha tratado y como se ha respetado. Y en ese sentido, pues la verdad es que es un juego que probablemente, fuera de mecenazgo, sería muy difícil de producir de esta manera. Tendríamos que probablemente ir a cartón y tal, y no justifica la pil que tiene directamente verlo sobre el tablero de juego y jugarlo, que es un buen juego. Genial. No sé si falta alguna cosita que no se quede nada ahí en el tintero del juego, alguna cosita que digas, mira, se me ha olvidado comentar esto, es interesante también, o está todo explicado? Bueno, la verdad es que es un juego que estuvimos demostrando también en el último Spiel, en Essen, y lo que sí sabemos es que a la gente le llama mucho la atención, llama mucho la atención positivamente a algunos partners, posibles partners asiáticos, lo cual de alguna manera es una satisfacción, porque dices, el juego es lo suficientemente y adecuado como para que les llame la atención a gente que pertenece a otra prácticamente civilización. Entonces esto es algo de lo que buscamos y también pues un poco ese ese carácter entre clásico y pero con matices detrás como tienes que tirar un dado y tienes que tener un demonio que provoca el caos y tal. Eso me resultaba muy atractivo la combinación de ese concepto abstracto que, como he comentado alguna vez, no es mi fuerte como juego, pero sin embargo ese tipo de combinación entre juego clásico y juego moderno no hay tanto realmente en el mercado como para que, digamos, esto ya lo he visto. Sí, además es un juego que entiendo que es una temática que a vosotros os apasiona os gusta mucho y lo habéis tratado con mucho respeto, que también lo hemos comentado, pero es la idea también. Sí, es un juego que se ha cocido muy a fuego lento durante muchos años y ha pasado por muchísimas temáticas, de hecho. Ah, vale. Este juego empezó siendo de mecas, si no me equivoco. Ah, pues sí que ha cambiado un poco. Y en algún momento la exploración, somos tres amigos diseñándolo y uno de ellos es doctor de Historia del Arte, el encargado de ilustrar y modelar las miniaturas. Ah, vale. Y en un momento de exploración ya de la temática, cuando empecemos a decir, vale, más o menos las mecánicas las tenemos, ¿hacia dónde vamos? Planteamos la temática de yokai, de repente miramos a nuestras bibliotecas y vimos que había 17 juegos de yokais. Hay demasiado ya. Y el propio Borja Barinaga fue el que trajo la idea de, bueno, vamos a ver la fuente de los yokais, vamos a irnos un paso más para atrás todavía y es donde nos encontramos esta mitología súper rica, con muy pocas referencias en el mundo audiovisual y particularmente en el mundo del juego de mesa. Los juegos. Y la verdad es que el resto del juego se terminó de definir casi por lo que nos dijeron las deidades, por lo que hacía sentido con lo que íbamos leyendo y con lo que nos íbamos encontrando. Las ibais diseñando teniendo en cuenta cómo eran realmente, ¿no? Así es. Nos hemos comido algún caso de... La gente ya se está quejando en internet. Bueno, pero es que en el Tíbet no hay pagodas. Y es como, lo sabemos, lo sabemos, de verdad. El budismo tibetano, que sí que afecta a toda Asia y sí que aparecen pagodas, pero paradójicamente los templos que puedes encontrar en las zonas del Himalaya más pertenecientes al actual Tíbet, pues sí que son más tipo estupa, que son tipo esta figurilla, ¿no? Pero bueno, sí, es una abstracción al final. Estamos en un terreno místico en el que aparecen los demonios y en el que aparecen civilizaciones antiguas en el origen de la creación de estas civilizaciones. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas referencias, tanto en las reglas del juego como en el propio diseño de personajes y de demonios a esta mitología. A lo real, vale. Pues con esto yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Ahora solo falta invitar a toda la gente que nos está viendo a participar en la campaña. Abajo estará el link ya para acceder. Y nada, os desearos mucha suerte en este, entiendo que primer juego. Muchas gracias. Sí. ¿El tuyo? Sí. Primer juego y primer crowdfunding también. Y primer crowdfunding. Así que solo voy a pedir eso el apoyo. Abajo tenéis el link y podéis entrar ahí. Dale, dale, dale. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.